Música Ponerles lo que dijo Milagros Germán ayer cuando estuvo en el Soberano Quiero ponérselo para luego hacerles un comentario La gracia de todos y cada uno de nosotros, este es el momento de asumir nuestra responsabilidad como país Estamos en un momento delicado, en un momento difícil Y nosotros juntos podemos lograr, hombro con hombro, siendo una sola conciencia Que nuestro país camine por senderos más dignos y de mayor honestidad Este no es un llamado de ningún color, de ningún partido Aunque sí nos sentimos todos en estos momentos y en estos días Abrazados por el verde de la esperanza De que juntos podremos construir la República Dominicana Que merecen nuestros hijos Bueno, yo quiero tributar mi reconocimiento a Milagros A su dignidad, a su integridad A Milagros, algunas personas de la gente pagada del gobierno Y de la gente que lambe Aquí en este país, para los que están viendo el programa afuera Lamber es, o sea, lame Es como sinónimo, o sea, lamber es sinónimo de lamer Y cuando usted quiere decirlo de manera como es, grosera, así Usted dice lambón, lambe Aquí hay mucha gente lambona Que lambe a la cervecería dominicana A la que patrocina ese circo Y también lambe al gobierno Entonces los lambones pagados Del gobierno y de la cervecería Han dicho de todo de Milagros Porque ella En ese escenario Dijo lo que dijo Yo quiero decir primero Que felicito a Milagros Porque no se amilanó Hizo lo que tenía que hacer Dijeron que Milagros De alguna manera Como que no No debía hacerle eso A la cervecería Y que porque la galardonaron Es decir Que ella tenía que ser una mediocre Y callarse la boca Y no decir lo que ella piensa Porque estaba recibiendo una estatuilla Segundo Han dicho Que ese escenario No era para eso Yo creo Que es el mejor escenario Que había para eso Mejor de ahí No se quiere otro Primero Ahí hay un público Mientras Por ejemplo En el día de mañana Se va a hacer Una fiesta corrupta Con diez orquestas Para Para contrarrestar La marcha verde Pagado por el dinero De nosotros Y nadie De los que están ahí Dijo nada Ni lo dice la gente Que están en los programas De televisión Nadie dice nada de eso Ni los mismos artistas Dicen eso Entonces Milagros No tenía derecho A decir Lo que dijo allí Con altura Con inteligencia Con comedimiento Yo creo que Lo dijo Con integridad Como debía decirlo Una persona Digna Ahora quiero decir Otra cosa Con relación A la soledad De milagros En ese En ese escenario Ahí Una buena parte Bueno Ninguno de los otros Se atrevió a decir Nada de eso Por mediocre Por mediocridad Y otros Por conservadores Y otros Porque no quieren Dañarse su imagen Bueno Pero deberían Mucha gente Le aplaudió Lo cual significa Que también había Mucha gente ahí Que estaba de acuerdo Con lo que ella dijo Ahora yo quiero decirle Esto a una persona Lo que voy a decir ahora A una persona Que yo respeto Que admiro Que reconozco Que es un individuo Genial Juan Luis Guerra Atención Juan Luis Guerra Atención a la gente Que le hace Comunicación Y a los amigos De Juan Luis Guerra Siempre He sido un seguidor De la música De Juan Luis Conocí A su madre Primero Que a Juan Luis La conocí A doña Olga Seija De Guerra La familia Guerra Seija Dio un buen Producto Con Juan Luis Un hombre Educado Un hombre Inteligente Un hombre Genial Juan Luis Es un hombre Famoso Mundialmente Y no porque Se lo han regalado Sino porque Él se lo ha ganado Con su genio En la música Ahora No sé Que pasa Con Juan Luis Juan Luis Estaba ahí Y esto es un mensaje Directo Que se le estoy Mandando Un mensaje Con cariño Con respeto Con reconocimiento Juan Luis Era la voz Más alta Que tenía Ese premio Ahí Por su fama Por su grandeza En la música Por el reconocimiento Que tiene Juan Luis Es cristiano Y él sabe Cuál es el mandato De un cristiano Él lo sabe Aparte de ser El hombre De bien Correcto Que es Ha abrazado El cristianismo Eso lo obliga A tener Otro tipo De grandeza Que no es La grandeza Ni económica Ni la genialidad Musical Ni su fama Lo obliga A comprometerse Con el bienestar Del mundo Y particularmente De su sociedad Juan Luis No me va a decir A mí Que él no se da cuenta Que este país Está cayendo A pedazos Juan Luis No me va a decir A mí Que por más En su arte Que él viva Él no sabe Que aquí No se puede salir A las calles Juan Luis No me va a decir Por más Que él quiera Que este país Él no sabe Que se lo están Robando todo Juan Luis No me va a decir A mí Que él Que él Desconoce Como su país Se deteriora Por una salta De gavilla Y ladrones Que lo han asaltado Y no me va a decir A mí Juan Luis Guerra Tampoco Que él no sabe Lo que hace La cervecería La entidad Que Hace ese circo Ese circo Que se llama Soberanos A lo que Juan Luis Fue Y recibió Ahí un premio Y no fue capaz De decir Absolutamente Nada Una voz tan alta Tan alta Como la de él Yo entiendo Que él quiera Ser apolítico Y que no se quiera Meter en problemas Pero no entiendo Esa falta De compromiso Esa falta De apego A su gente Al bienestar De la sociedad Como dijo Milagros Tenemos que construir Un país Más decente Un país Más honesto Juan Luis Está obligado Y con la grandeza Suya Y con su talento Y con su fama Y además Con su religión Y su amor Porque le manda A Jesús Él está Más que obligado Y estaba obligado A ir A que Milagros No estuviera sola Estaba obligado Juan Luis Guerra Y si Juan Luis Accedió a ir A una premiación De la cervecería Miren ustedes Lo que hace La cervecería Tengo un video Por ahí A recibir un reconocimiento De una entidad Que se ha comprobado Que contamina Que vierte Sus desechos Contaminantes En nuestro mar Una entidad Que vende drogas Porque la cervecería Lo que es Una cosa De venta De drogas Claro Que esa droga Está permitida Es legal Es legal Pero el alcohol Es una droga Y justamente La droga Que más muertes Provoca En el mundo Cada año Y Juan Luis Fue a recibir Un premio De la cervecería Un premio De esa empresa Que vende drogas Que contamina Que festina Todo en su favor Y que manipula Lo que es Supuestamente El arte Y la cultura De la República Dominicana Entonces yo le estoy Haciendo A Juan Luis Guerra Y yo quiero Que alguien Se lo haga llegar Que no es Con Con mala intención Es con amor Que se lo hago Esto para que Él reflexione Él dirá ¿Y quién es marino Para mandarme A reflexionar a mí? Bueno Juan Luis Si tú eres cristiano Tú sabes que nadie Más que nadie Y sabes Que tú y yo Somos iguales Como seres humanos Porque Aunque tú seas famoso Aunque tú seas rico Pero Tú sabes Porque eres un hombre Inteligente Y un hombre de bien Que los seres humanos Somos iguales Y que tú te mueres Y te pudres Igual que yo Y que lo único Que dejamos Es Las huellas nuestras Es lo que hacemos Por amor a los demás Toda la gente sana Y buena de este país Está comprometida Y obligada A A emitir Su voz de alerta Y tú no debías Haberte quedado callado Me dolió Profundamente Abrigaba la esperanza Cuando te vi Ahí en ese escenario De que algo diría Y no dijiste nada Cogiste tu premio Dijiste gracias Y te largaste de ahí Me duele Me duele profundamente Y siento que esa no es La persona Que yo había Tenido en mi corazón Y en mi mente No es que deje De admirarte Y respetarte Por todo esto Pero te lo mando Como un consejo Para que valores Cada momento Que tengas Y lo uses También Para el bienestar Colectivo Sobre lo que es Ese premio Esos premios De la cervecería Hay poco que decir Es una empresa Ustedes vieron Esa Esas contaminantes Que salían ahí Esa gente Tiene La cervecería Por anuncios Y por eso Tiene tan comprometida La prensa Y el poder Dominicano Que yo recuerdo Que hasta la propia página De medio ambiente Cuando Ofreció la información De que realmente Esos Esas cosas Que ustedes vieron ahí Provenía de la cervecería Y contaminaba El malecón Las aguas nuestras Cuando dio el informe Salió en la página Que En la página De medio ambiente Que lo desvinculaban Y dentro del texto Del informe Decía que se comprobó Que Los efluentes Que salían de ahí Llegaban ahí Contaminados Así es Aquí hay mucha gente Que recibe Un anuncito De la presidenta Gente que recibe Suelditos De la presidenta De la presidenta ¿Por qué hace la presidenta eso? La presidenta hace eso Porque sabe Que lo que vende droga Y es una manera Como de legitimarse En la sociedad Una manera De decir Bueno Yo quiero tener Una buena imagen Que no me perciban Como Una empresa Que vende droga Que hace tanto daño A la sociedad Y me voy a poner Como El promotor Del arte Y la cultura En la República Dominicana Por eso Ellos ¿Qué promueven? El principal contenido De ese espectáculo Es el dembo Y todo ese tipo De música Que convoca A grandes multitudes De personas Muy jóvenes Con poco Poco discernimiento Porque ahí es donde Se bebe Ahí es donde la gente Se emborracha Ahí es donde la gente Se envicia Si ustedes quieren ver Si lo que les estoy diciendo Es cierto Nada más Revisen La presentación Anoche De esa De esa premiación Y ustedes verán Como pasan Discretamente y rápido Lo que tiene que ver Con la música clásica Con el teatro Con todas las bellas artes Que no son El dembo Y el bulto Donde se bebe Porque ese público No le interesa a ellos No le interesa a la cultura Todo eso es mentira Le interesa En una fiesta De moza en la para ¿Qué es lo que se va a hacer? A beber A darle para allá Entonces A ellos le interesa eso Que es donde se vende La cerveza En el teatro nacional No se vende la cerveza En el teatro Donde están Las clases de teatro Donde se presentan Las obras No Entonces eso No le interesa Lo ponen en un cortito Ahí Ni siquiera Lo presentan Dentro Del programa oficial No Prostituyen todo Porque el vicio Es lo que les interesa Promover Entonces Nadie aquí se puede Dejar Llevar a engaño Con eso Entonces Si Juan Luis Guerra Nadie le critica Que fuera A recibir Su soberano Pero Juan Juan Luis Yo con todo Mi corazón Y respeto Te digo Eres una voz Alta de este país No puede quedarse Callada Ante eso Callarse Es como Complicidad Y a milagro Me inclino Reverente Milagro Me inclino Reverente Ante tu dignidad Voy A la pausa El Vino Deja Y Vivir